Zodiaco, que se destacan por ser curiosos. ¡A ti! Hay mucha gente que le gusta la curiosidad. Hay gente que quiere saber más de lo que sabe. Y a veces, hasta inventa. Pero vamos a meternos en los tres signos del Zodiaco que se destacan por su curiosidad. No solamente la parte allí, con esa imagen, nos metemos en el pocho astral. No solamente la curiosidad de la parte del chusquerido, sino también en lo que quiere saber, investigar para aprender más. Estos son los tres signos del Zodiaco que tienen mayor curiosidad por todo y que buscan querer saber más de lo que aparece. Te cuento, ¿cuáles son? El primero de ellos está relacionado con Scorpio. Atención, Scorpio. Scorpio, a ver, es uno de los tres signos del Zodiaco que nos cuenta que las personas que nacieron bajo este signo se destacan por no tener una curiosidad muy pronunciada, sino hasta dónde son capaces de llegar para satisfacerla. Una vez que tienen una duda, investigarán hasta en lo más profundo para sacársela y no pararán nunca si no están contentos con lo que descubren. Sin embargo, esta gente de Scorpio muchas veces le juega en contra porque se enteran de cosas que no quisieran enterarse. Sagitario. Por su parte, los de Sagitario, es natural en ellos amar los viajes y la aventura. Esto es porque son de los más curiosos que hay dentro del signo del Zodiaco. Ellos le conquistan los destinos exóticos, las culturas extrañas y sienten una curiosidad innata que los lleva a los rincones más alejados del mundo. Uno de sus mayores sueños es recorrer el mundo entero y enterarse de todo lo que pasó en ese lugar que están visitando. Debido a esto, no tienen relaciones estables, los Sagitarianos. Y Géminis es otro de los signos del Zodiaco más curioso. Las personas que nacieron bajo el signo de Géminis son de las más curiosas del Zodiaco en el plano intelectual y no paran cuando sienten que le falta algo a su conocimiento. Son muy estudiosos los geminianos y piensan mucho en los temas que le interesan y raramente sienten que sus ansias por saber están satisfechas. Además, en su vida sentimental, la curiosidad de ver si todavía son atractivos es algo recurrente en ellos, aunque muchas veces perjudique su propia relación. Ahí están los geminianos también, muy curiosos, por cierto. Son los tres signos más curiosos. A ver, de imágenes exclusivas que acaban de llegar a la parte de producción. Además de esto, no. Este, ahora vamos con el Pocho Astral. El verdadero, ese era el Estrucho. Lo curioso no existe. Ahí va. Ahí va. Mirá. Aries. Ahí lo tenés. Ahí arriba está por los techos. Qué onda, eh. Sagitario y Géminis. Gente tranquila, pasible, tomando mate. Cáncer. Cáncer, mirá qué sonrisa. Ahí está la gente de Acuario y Libra. Mira, esto es para la propia deducción de cada uno de lo que significa lo que estamos mostrando, eh. Tauro y Capricornio. Andá sacando vos tu análisis propio. Pisis y Cáncer, mirá. Pisis y Cáncer. Aries, ya vienes de nuevo. Aries, de puta bomba. ¿Qué le pasó? Géminis. Géminis relajadísimo. Y mirá, Géminis, mirá la carita de Taurina. Mirá, mirá la Taurina. Ahí están los hilos. Es para tu interpretación personal. Escorpio. Cáncer. No le importa nada, cáncer. Aries, de nuevo. Y Acuario, juntos. Mirá. Esa, esa, esa me... Mirá, mirá que las manos, eh. Estás atento en todas. Aries, de nuevo, atento a la botellita. Siempre trabajando la gente de Aries en poner bien la tapita, detallita. Sagitario con un ariano abajo. Tomá, eh. Haciendo equilibrio. Hay que buscar el equilibrio. Y las de Leo, los de Leo, los reyes, las reinas. La gente de Leo, mirá. Eh. Ahí están. Para tu interpretación. Estas fueron las imágenes en conjugación con los signos del Zodiaco. 11 de la mañana, 28 minutos. Cambiamos completamente. Y ahora sí, nos vamos a ir a buscar una pausa. En un ratito vamos a estar hablando con la jefa comunal de... Talaguasi, este paraíso que tiene el sur de Punilla. Ana Miranda, porque están... Está yendo muy bien esta temporada de verano. Es un lugar familiar y con muchas cabañas y demás. Y mucha gente está eligiendo estos lugares tranquilos para disfrutar de sus vacaciones. En un ratito vamos con ellas. También con Mario Fazi, humorista de Haciendo Humor Indispensable. Están en el Teatro del Sol 1. Vamos a escuchar...